La gente tiene claro que es una candidata de izquierdas y que no le ven defectos, es decir, tiene muy buena valoración, pero hay una parte del electorado que la asocia con el PSOE y otros no con Podemos y otros no saben muy bien con quién la asocian. Entonces, de momento, lo que hay es una gran valoración a su persona y una gran confusión sobre a quién está representando en términos de a qué fuerza política. Si efectivamente varios de nuestros estudios señalan que estamos en un momento en el que los ciudadanos sienten, sobre todo, una gran incertidumbre, mucho miedo al futuro, ¿no? ¿Qué efectos está teniendo esto en el comportamiento político? En términos generales, todavía no se ven en ningún efecto concreto, ni tendría por qué tener ningún efecto concreto, salvo la lectura que yo creo que sí se puede hacer, que es que los ciudadanos, ante tiempos de incertidumbres, lo que buscan son certezas. En nuestros datos no nos dicen que haya un desgaste del gobierno de España. Es más, hay datos de otros estudios que muestran que sí que hay una opinión bastante favorable de la gestión que ha hecho el gobierno de Sánchez de la propia pandemia. Creo que es un pulso entre liderados. No creo que tengan una manera muy distinta de ver España o de ver qué es lo que hay que hacer como país. Yo, fíjate, las reacciones contrarias también no puedo evitar pensar que una parte tiene que ver con algo que nosotros también hemos investigado mucho, que es que España es de los países con más envidia y más sentido crítico. Si de mí dependiese, creo que lo ideal es que el gobierno en su papel como legislador, el gobierno del Parlamento en su papel como legislador, los políticos en su papel como legisladores, contengan esta desigualdad creciente que vemos en España y en muchas otras democracias. Pero yo no creo que las empresas sean malas por definición. Hay muchísimas empresas que están muy comprometidas con la sociedad. Entonces, a mí me parece que lo que hay detrás de esas críticas es este punto de envidia. A día de hoy, la monarquía está bien valorada por la derecha, por las generaciones mayores y por territorios como pueda ser la Comunidad de Madrid. Y está mal valorada por los jóvenes, todas las franjas jóvenes que suspenden muy claramente a la monarquía, por las izquierdas, no solo los votantes de Podemos, también los votantes del PSOE y determinados territorios como pueda ser País Vasco y Cataluña. Por lo tanto, la monarquía que no solamente cae en su valoración a lo largo de todos estos años, sino que yo creo que es aún más preocupante el hecho de que no sea una institución que despierte consenso. Si estuviese asesorando a monarquía, lo vería con gran preocupación eso. Llevar a periodistas y a políticos a los tribunales, como está ocurriendo en el caso de Infolibre, yo creo que es una vieja estrategia del PP, en el sentido de que el PP siempre ha tenido tendencia a judicializar sus estrategias políticas y hay una razón de fondo, que es que España es un país de centro-izquierda y entonces, por tanto, ellos buscan sus recursos no tanto en la ciudadanía, donde tienen complicidades, pero no tan extendidas como las puedan tener los partidos de izquierda, sino que buscan sus complicidades en otros ámbitos. Uno de ellos es el ámbito judicial.